Pero no le da importancia. Ay, mi cabeza, chat, chat. Hoy día dormí bien poquito, men. Anoche, chat. Tuve una noche bien intensa, chat. Bien intensa. Una noche de esas que no olvidas, men. Tuve una noche de esas que no olvidas, chat. Estuve jugando con la Royale y llegué a 3.700 copas. Más de 3.700, de hecho. La verdad es que me mamé, men. Me puse ahí bien insano, chat. Encontré un mazo piola. O sea, logré hacerme un mazo piola, creo. Y me estuvo funcionando, hermano. La verdad que bien feliz estoy, eh. Bien feliz, chat. Bien, bien feliz. Bien feliz.